¡Hola, hola! Hola, ¿qué tal? Tenemos seis regalos. ¿Seis? Seis. Seis cursos para aprender React en Udemy. Muy bien, me parece genial. ¿Y cómo puedo ganar un curso? Bueno, pues te puedes suscribir a mi canal, le das aquí al botón de suscríbete y dejas un comentario. ¿Y cómo funciona después? ¿Y luego cómo lo haces? Pues cuando lleguemos a mil suscriptores, vamos a seleccionar a seis comentaristas y a cada uno de ellos le vamos a dar el curso de Aprendiendo React. Tú regalas tres y yo regalo tres, ¿no? Tres de Midudev y tres de Dominicode. Perfecto, pues ya lo sabes, participa. Es muy fácil, solo tienes que suscribirte en el canal de Midudev y comentar. Fácil, ¿no? Hasta luego. Bye, bye.